El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral aprobó la lista de supervisores electorales en el Distrito 06, pese al recurso de revisión que había presentado un movimiento de regeneración nacional en contra de dos supervisores electorales a los que atribuía militancia política en los partidos Verde y Revolucionario Institucional, y ellos afirmaron que se les afilió sin su consentimiento. Para empezar, no fueron nombrados como supervisores, sino están en una lista subsecuente, habría que recurrir a ellos, eventualmente pudieran ser, pudiera serlo. Entonces, ni siquiera son ahorita, vamos, que estuviéramos resolviendo sobre alguien que es supervisor, o que fue contratado como supervisor. Lo que se está recurriendo, lo que se está impugnando, y así es de serio esto, es el hecho de que pudieran llegar a desempeñarse como supervisores. Entonces, es lo primero que hay que entender. Hay los elementos para dar el beneficio de la duda a la y al aspirante, a supervisor electoral. El partido Morena argumentaba que fueron representantes del partido ante mesas de casilla y en las actas no se encontraron y ellos presentaron una queja. Ante la nueva técnica de lo contencioso electoral de nuestro propio instituto, y allá no solo son dos casos, a nivel nacional hay más de cuatro mil casos en esta situación, algunos se resolverán favorablemente hacia los eventuales trabajadores, en otros casos se les dará la razón a los partidos políticos. El representante de Morena, Reyes Flores Hurtado, llegó a la sesión segundos antes de que concluyera y no hubo modo de que interviniera, y en el acuerdo se estableció que en caso de que la unidad técnica encuentre que efectivamente pertenecen a los partidos políticos mencionados, se les rescindiera el contrato de inmediato. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.